Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Aquí vamos a compartir los aprendizajes esperados para tercer grado de primaria. Este viernes 27 de noviembre. También les informamos que al final del video les vamos a ofrecer un regalo sorpresa. Esperemos les gusten. Para tercer grado, matemáticas, el tema es a formar números. El aprendizaje esperado nos dice, relación de la escritura de los números con cifras y su nombre a través de descomposición aditiva. El énfasis, utilizar diversas estrategias para comparar dos números. En inglés, segundo ciclo, primer ciclo, ¿cuál es tu fábula favorita? El aprendizaje esperado nos dice, escucha la fábula correspondiente a una secuencia ilustrada. El énfasis, escucha una fábula para relacionarla con una secuencia ilustrada. Este viernes 27 de noviembre, en tercer grado de primaria, en la materia de artes, el tema es las familias de México. El aprendizaje esperado nos dice, utiliza diversos materiales y practica las técnicas elegidas para preparar el trabajo artístico colectivo de manera bidimensional. El énfasis, experimenta con la técnica y los materiales elegidos en función del tema seleccionado para percatarse de sus posibilidades creativas. En la materia de educación socioemocional, el tema es, con esfuerzo los retos puedo superar. El aprendizaje esperado nos dice, identifica que con base al esfuerzo puede lograr algo que se propone. El énfasis, identifica que con base al esfuerzo puede lograr algo que se propone. Este viernes 27 de noviembre, en la materia de vida saludable, cuidando mi comunidad. El aprendizaje esperado nos dice, colabora en acciones de higiene y limpieza en casa, escuela y comunidad para propiciar el bienestar común. El énfasis, consumo responsable y prevención de la contaminación de mi comunidad. Amigos, hemos llegado al final del video y les explicamos la mecánica muy sencilla en la cual, si ustedes quieren recibir un regalo, sorpresa, un libro digital completamente gratis, escríbanlo en su correo, escríbanlo en su correo en los comentarios y a la brevedad posible les haremos llegar ese bonito material. Reciban un gran saludo de agradecimiento por todo el apoyo y el respaldo que nos brindan a este canal. Muchas gracias.